Han declarado el procedente, el agas corpus presentado por la familia de Alberto Fujimori, es decir, han dicho a Fujimori que se va a quedar en el penal Barbadillo, no va a salir, él había alegado problemas de salud y situación de riesgo frente a la posibilidad de contagiarse con el coronavirus. Bueno, la jueza que ha resuelto este caso, Adriana Zulueta, ha dicho lo que era evidente, tenía que decir, que no hay ningún riesgo, que la persona de Alberto Fujimori está en un penal solo para él, tiene todas las facilidades, todas las condiciones, no está en la situación de que lamentablemente están 97.000 personas privadas de su libertad, que sí la están pasando muy mal y ojalá hace todo medida pronto para resolverlo y que esta pretensión, por cierto, estaba por fuera de lo que era posible dar y me parece una muy buena decisión porque nadie tiene corona y él tiene que seguir pagando su responsabilidad después de haberse determinado fehacientemente en dos instancias y ya no sé cuántos, sabe a porcos y de cuántos pedidos que ha hecho que es una persona que cometió delitos graves, violaciones de derechos humanos y delitos de corrupción que él, por cierto, como ustedes saben, admitió en una sentencia anticipada.